...de los dos, dime que tú solo quieres estar solamente conmigo Sí, sí, contentísimo, esperemos que sea una noche de su agrado y vamos a pasar a bien chingón, como dicen, para hacerle salsa de las cosas románticas Bueno, pues tú debes traer la experiencia de ella de ayer que finice Martínez de la Torre, porque sí, ahí cantando a la gente de la Torre Ah, sí, bueno, Martínez de la Torre fue espectacular, la gente bien cantosa, bien chévere, bien sabroso, se pasó genial Y puedo volver a Martínez de la Torre porque en realidad me gustó mucho que se desacierran la muñeca Y por ahí ya me gustó el chiste de que la gente disfrutó, ahí lo cantó y se levantó un saboroso Y aparte de eso, que a la gente le encanta la salsa, ¿síste por ahí que Veracruz está alrededor de este puerto? Salcero, salcero, Veracruz es totalmente salcero y bueno, me siento muy contento Porque en realidad desde que vine por primera vez al puerto de Veracruz, más atendido, con los brazos abiertos, con toda la gente Ya me siento un Veracruz al farocho, por favor Yo me sé que sí, ya casi, casi, ya se habló que vamos a estar Y bueno, pero ahí, ¿cuál es el resultado de este sexo? Porque sé que es cine, con el próximo Cuento, 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 cuento Entonces señores, tienen que estar bien felices en las redes sociales de Dani, porque viene con todo, viene trayendo más sexo Y yo sé que es uno para, que desde que empezó la pandemia, pasó la pandemia, tú y que te quieres más música y te voy a bajar a buscar a la gente Por supuesto que sí, pero al salsa lo que hay, así que me entro a Joder, gracias por el cariño A todos ustedes, la que se le quiere bastante, vivo a Veracruz, vivo a México y a... Así señores, que bueno, pues ya saben, lo que tienen que hacer es ir a buscar las redes sociales, así como buscan a Joder Daniel Que así lo pueden ir a buscar a través de todas las redes sociales, y bueno, pues pendientes, porque sí, como la vida de la salsa sigue rompiendo, la sigue rompiendo aquí en Veracruz Así que nos vemos en la próxima fila, que aquí es un cuento de buena No puedo hacerte lo que hay allí en tu mente, no nos vayan separar, se lo estoy pidiendo a Dios Te lo juro que yo quiero conservar esta linda relación de los dos Dime, que tú solo quieres estar solamente conmigo Te pienso de día y de noche ya estando dormido Te pienso de día y de noche ya estando dormido Y que eres la dueña de mi corazón y mi amor Y mi amor Te...